Buenas noches, les saluda Yoacir Paredes, técnico instalador de gas natural. Nuevamente con ustedes amigos, he recibido unas llamadas con respecto a cómo yo regulo mi terma. En este caso les voy a explicar cómo aprender a regular la temperatura. Acá tenemos la perilla de agua y esta es la perilla del gas a la izquierda. En algunas termas, como el caso de Aquamax, tenemos esta tercera perilla que es de verano-invierno. Más que todo es una perilla de ahorro. Si yo pongo invierno, por ejemplo la de 5 litros, hay 6 quemadores, prenden los 6. Si yo pongo en verano, van a prender solo la mitad, 3 quemadores. Entonces cuando yo inicio, el agua no debe estar al mínimo, debe estar al máximo. Y la temperatura, un poco menos de la mitad para poder iniciar. La temperatura que debe marcar aquí en el termómetro, en el visor frontal, debe ser entre 40 a 45 grados. Si tenemos una ducha un poco más distante, le podemos dar hasta 50, dependiendo. Y lo recomendable es no usar duchas españolas para este tipo de termas porque voy a perder presión. En el caso de 5 litros, con mayor razón. Con la de 10, normal, no hay problema. Y no es necesario estar mezclando con el agua fría porque esta terma ya va a botar el agua a la temperatura ideal. Otra recomendación es que también recuerden que en el caso de algunas termas que son de tiro natural, cambiar la pila. Algunos me dicen que ya no funciona y no han cambiado la pila. Otra recomendación que también es hacer una buena gafetería, revisar bien y hacer la purga para que la terma también encienda. Cualquier consulta, ahí tienen mi número, es el 970-970-576. Buenas noches. Buenas noches.